Seguro estoy, confío en ti No seré vencido, permanezco en ti Eres mi ayuda, me haces feliz Y toda mi esperanza, se encuentra en ti Príncipe, salvador, brindo todo en adoración Victorioso, redentor, la creación te canta una voz Una voz Seguro estoy, confío en ti No seré vencido, permanezco en ti Eres mi ayuda, me haces feliz Y toda mi esperanza, se encuentra en ti Príncipe, salvador, brindo todo en adoración Victorioso, redentor, la creación te canta una voz A una voz Te exaltaré, mi Dios y Rey Por siempre y para siempre Te exaltaré, mi Dios y Rey Por siempre y para siempre Me exaltaré, mi Dios y Rey Por siempre y para siempre Me exaltaré, mi Dios y Rey Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre A una voz 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 A una voz